Cuando cuadre, Schillet-Mill, la número 9 será la partida. La Tordilla, 2 y 25 de la tarde. Estamos en vivo directo para Agostro y Parwes en español. Cuadro a Schillet-Mill. Atención, arranca la alargada un poquitico más. La Paramambo Dancer, la número 4, tiene problemas. Y se queda junto a uno Joyly en los últimos lugares. Rápidamente la número 7, Misty Fimi. A tomar el primer lugar, ataca a Tropic Light Shock. Se acomode en el segundo. En el tercero aparece Speedful. En el cuarto trata de meterse Country Strong. Más atrás trata de mejorar por la parte central de la cancha, Caribbean Bay, junto a la número 9, Schillet-Mill. Y se quedó en los últimos lugares, la número 1, Joyly. Y la número 4, Mambo Dancer, está en la última colocación. El 7, Misty Fimi, está en punta. Ataca por la parte central de la cancha, la número 2. Tropic Light Shock se acomode ahí en el segundo, junto a la número 8, Speedful. Luego trata de meterse en la pelea por la parte central de la cancha. La llegó a Caribbean Bay. Luego se viene quedando el 3, Country Strong. Luego viene tratando de meterse Schillet-Mill en la pelea. Y continúa Mambo Dancer en los últimos lugares. 25 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Misty Fimi está en punta. Ataca por la parte central de la cancha, Speedful. Se acomode en el segundo. En el tercero, Tropic Light Shock. 51, el parcial para la media milla. Desde el cuarto, mejora la tordilla, Schillet-Mill. Más atrás trata de mejorar el Country Strong junto a Mambo Dancer. Aunque la vemos un poco lejos, dominando. Misty Fimi en punta. Ataca por la parte central de la cancha, Speedful. A unos 5 cuerpos, pero está lejos. En el tercero, exigida Tropic Light Shock. Desde el cuarto, mejora la tordilla. La número 9, Schillet-Mill. Además, viene un poco lejos. El 7, Misty Fimi. Está en punta en 1, 14, 3. El parcial para los 6 furlones. Ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park West. Está en punta, Misty Fimi. Y se acerca por fuera, Speedful. Por la parte central de la cancha, Speedful. Contra la número 7, Misty Fimi, que se defiende. Y desde el fondo, el 9. Corre mucho la tordilla, dominando el 7. Pero la número 7 la lleva, Misty Fimi. Insiste por fuera, Speedful. Y por dentro, la tordilla inmensa. Schillet-Mill contra el 7. Ganó el 7, Misty Fimi. Segundo, Schillet-Mill. Tercero, Speedful. Cuarto, para Mambo Dancer.